Un bus tipo de escalera, el cual se encontraba en ese momento sin pasajeros, fue arrastrado por un deslizamiento de tierra en zona rural del municipio de Sonzón. Este hecho ocurrió en horas de la mañana del pasado viernes 6 de octubre en la vía que comunica la cabecera municipal con el corregimiento de los medios. Cada que llueve nos tapa la vía. Venimos a transbordar en otra escalera y a los cinco minutos que llegamos ahí se vino otro derrumbe grande y arrasó con nosotros. La escalera que había estado transbordando la gente. Nosotros estábamos ahí descargando. Cuando nos empezó a traquear entonces yo me tiré a mover la escalera. Y ya cuando nos ha estado haciendo la escalera la partió por la mitad una piedra y ya yo me tiré y arranqué. Ya el volcán me sacó y me tapó hasta la mitad. Aquí no contábamos con eso, nosotros siempre contábamos, era la vallá. Por eso llevamos los carros por aquí así. Por aquí nunca, pues sí, aquí hubo un volcán hace mucho tiempo, pero nosotros siempre le poníamos a mover el cuidado de la vallá. Ya habíamos advertido a las personas y a los vehículos que ahí no se podían hacer para el transbordo porque estaba en riesgo. Eso ya inclusive ya lo habíamos detectado, ya estaba nuevamente fracturado. Se nos fue una escalera de las que trabajan para este corregimiento, una escalera de sonar, quedó completamente acabada. Afortunadamente no hubo víctimas. El ayudante que iba a mover el carro quedó enterrado aparte y los mismos pasajeros lo ayudaron a salir. El reporte es que no hubo víctimas gracias a Dios. Es un milagro, la verdad, más unas medidas que habíamos tomado de precaución y que tendremos que apretar e insistir. En el sector donde ocurrió este deslizamiento se presenta una falla geológica de grandes proporciones, la cual pone en riesgo la seguridad de las personas y vehículos que transitan a diario por esta vía. Son más de 200.000 metros cúbicos en movimiento y está otra vez con el invierno, se reactivó. Usted se sube y ve las grietas y siente grujir. Ahí donde se ve eso está la vivienda mía y de mi mamá y esa se perdió. Entonces a ver si por medio de eso nos colaboran y nos nacen en la casita o nos ubican en otro lado. Pues con el fin de que eso siempre perjudica tanto a uno como a muchas personas que suben en los vehículos y van hacia el pueblo a llevar la carguita y a salir. Siempre es un perjuicio como ustedes pueden ver ahí y siempre está peligroso de todas maneras. Todos lo hacemos por obligar a llevar la carga, no son para poder sostenernos todos. Todos vivimos de eso, arriesgando todo. Y aquí seguimos arriesgando, si él no está para hoy, mañana hay que seguir en la misma. Traer el carro que quedó para abajo cargado hasta aquí y pasar la carga. Entonces el peligro, no solo la escalera y no todos los que tenemos que pasar por ahí. No solo el pasado de uno y no que uno, terribio empezaba. Y este pantano hundiéndose con uno, peligro tremendo de todas maneras. Con el fin de poder mitigar las diferentes afectaciones que ha causado la actual temporada de lluvias, desde la Administración Municipal será declarada nuevamente la emergencia pública.